La voz contiene a los cargobales de la derecha número 8 La voz contiene a los cargobales de la derecha La voz contiene a los cargobales de la derecha La voz contiene a los cargobales de la derecha La voz contiene a los cargobales de la derecha La voz contiene a los cargobales de la derecha